Música Nada es eterno en esta vida ingrata Todo en el mundo nace y al fin se acaba Da igual ser oro que una morosa lata Si al fin de cuentas volvemos a la nada Porque soy pobre recibo tu desprecio Solo a los ricos le brindas tus amores Pero recuerda las flores que marquitan Se va muy pronto su aroma y sus colores Por eso ingrata desciende de tu altura Que tu egoísmo te puede hacer llorar Debes pensar que es breve tu hermosura Que con los años se tiene que acabar Música Nunca confiemos en la hora en que vivimos Música Si ahora es dicha mañana no sabemos Música Un tropezón que nos roba la vida Música Sin darnos cuenta rodamos por el suelo Música Por eso ingrata desciende de tu altura Música Que tu egoísmo me pueda hacer llorar Música Debes pensar que es breve tu hermosura Música Que con los años se tiene que acabar Música 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 Música